por el tiempo. Cuéntame, ¿qué pasó al final? ¿Por qué la molestia de ustedes? Primero, por el cobro del árbitro de tiro libre. ¿Hay algún reclamo tú que lo tuviste de cerca? Primero, es porque el árbitro, desde la jugada de acá, le estamos diciendo que Lalo Uribe está cortado para que lo saquen. Y de ahí, reprochando la actitud del jugador de la U, que viendo que el rival se ha cortado, no la saca. No la saca, aprovecha de ir hasta allá, una falta al borde del área, termina el gol. Esa es la molestia de ustedes, que Lalo estaba cortado y no tiraron ellos la pelota. Tal cual, tal cual. Y creo que somos todos compañeros, ¿no? El compañero está cortado, hay que sacarla. Está cortado, hace rato le venimos diciendo a Bruno. Está cortado, varias jugadas atrás. Entonces, deja mucho que desear eso. Y al final del partido, ¿hay una molestia por, digamos, algún gesto de los futbolistas de la U? Porque vi que cuando termina y ellos comienzan a festejar, ¿hubo algo hacia ustedes? La verdad no lo tengo claro. Me imagino que debe haber sido el festejo en la cara de un compañero, porque yo estaba bastante lejos, pero creo que igual deja mucho que desear cómo termina cerrando un gran partido, ¿no? Había sido un gran partido y creo que no era la forma para cerrarlo así, porque termina siendo antideportivo, no pensar en el compañero que está cortado, ¿no? Esto, Rodrigo. Gracias. Vale, gracias. La palabra de Rodrigo, Cuba, defensa de Sport Boy del Callao. Gracias.